Estamos de regreso en el noticiero planoinformativo.com. Hoy es jueves de Entre Redes. Está con nosotros Jorge Mendariz. Bienvenido, George. Gracias, brother. Muy elegante, por cierto. Sí, sí, sí. Estamos a todo lo que da, como merece el público que nos ve desde su computadora, iPad, iPod, o cualquier, este... Smartphone. Smartphone que puedan tener a la mano. Buenas tardes. Bueno, pues una semana con muchos temas. El tema Ángel de María, que hoy comienza a tener ya una solución vaya, aceptable, una solución que todos esperábamos. Lo que dice Vicente Fox, lo que deja la visita de Enrique Peña Nieto, y muchas otras cosas más que nos trae. Sí, fíjate que hubo varios temas, digo, ahorita los vamos a comentar. El tema de Ángel de María es muy importante. Creo que todos sabemos que estas cosas pasan. Todos los días no nos enteramos, a veces alguna llegada, a veces a nosotros mismos, algo similar. Pero el dato está que las redes sociales ya se convierten en un elemento de reclamo, en un elemento de búsqueda de justicia, una especie de manera, una manera light de hacer manifestaciones que no es en la calle propiamente, pero sí es en un lugar público, como son las redes sociales, y que tienen un impacto incluso mayor, porque yo, es lo que platicamos ahorita, si tú haces una manifestación ahorita por alguna circunstancia en la calle, posiblemente algunas pocas personas se enteren, pero si tú haces una manifestación fuerte en redes sociales, pues se va a entrar muchísima gente, incluso puede subir a medios. Como fue el caso de Ángel de María. Sí, claro, y se vuelve precisamente una, un descontento general, un descontento que termina por brindar una resolución positiva en favor de una chica, de una maestra veracruzana, que fue acusada injustamente de, de portar cocaína en un viaje que tuvo Sudamérica, finalmente hoy por fin se hace justicia. Ya está libre. Pero respecto a lo que decías, de las manifestaciones, la manera de manifestarse en redes sociales no perjudica al parecer a nadie, me refiero, no perjudica a quienes no debe perjudicar. En ocasiones nos bloquean las calles, es una manifestación que puede ser muy justa, pero que termina por perjudicar a quien ni la debe ni la teme. Claro, incluso si el alcance, si los medios deciden o no sé quién sea, que no tenga mayor alcance, nadie se va a entrar y nada más va a causar por decir cuestiones negativas. En esto que acaba de pasar el fin de semana y que hoy se da la liberación, lógicamente las redes sociales no liberan gente, pero sí señalan y subrayan temas que en otro momento eran ignorados y ahí la gente, los pobres, la gente inocente pasaba penas por malentendidos, por abusos, por, inclusive por también pudieron, pudo haber sido que esa maleta era de alguien más y por tratar de tapar a algún delincuente se la dan a un pobre ciudadano que va pasando y resulta que él es el que va a pagar los platos rotos, ¿verdad? Entonces hoy la liberan, ayer la PGR desistía de la acusación y bueno, afortunadamente en este caso por la inmediatez hubo cosas positivas, tenemos el caso de Hilda, la joven de Tamuín, que también tiene un tema de una acusación, incluso ahí está en la cárcel también por un aborto y básicamente también hay unas asociaciones que le están dando apoyo y está en redes sociales también puede subir y tomar firmas, perdón, y presentar tu firma para sumarte a una gran búsqueda de justicia porque al parecer la señorita, pues digo, cuando hay tema de falta de recursos, de que no hay mucha información, también se pueden dar muchos abusos, entonces también lo tenemos aquí en casa, localmente, por decir, y bueno, es una nueva manera de que los temas suban, digo, ya lo vimos con las famosas ladies y gentlemen, que son lo más frío lo que pueda haber, pero también con temas muy delicados, muy serios y muy importantes para que no pase esto, que la gente inocente esté pagando por algo que verdaderamente no hizo. El tema Ángel de María, relacionado con el Gaila, como bien lo mencionas, es lo que sonó muy, pero muy fuerte esta semana en redes sociales y repito, afortunadamente me parece que tiene un final afortunado, vaya. Sí, también hay más. Sí, también hay más, tenemos lo de Vicente Fox y Benito Juárez, que finalmente hoy es el día que se conmemora la muerte de Benito Juárez y fue algo que causó mucho revuelo porque estamos acostumbrados a que Fox pues diga cosas pues muy fuera de lo normal, pero esta vez y cada vez pareciera que, pareciera un concurso de ver, a ver cuándo va a decir la más, este, la más grande, ¿verdad? Este, la, la, la situación más escandalosa, no sé, entonces nos pasa con eso y bueno, lleva varios días, lleva varios días, lo peor es que a veces no lo, no lo, lo peor es que no lo corrige o no lo modifica, siempre él dice que está de acuerdo con eso. Bueno, empezó con la marihuana y ahí se sigue. Ahí se sigue. Mucho otras cosas. Sí, de hecho, hay, ya ves que había una ley no escrita de los presidentes de que deben de guardar silencio y yo creo que ahí debería de aplicarse, también el famoso ese de calladitos nos vemos más bonitos, también aquí aplica completamente. Por supuesto, y bueno, estuvo de visita Enrique Peña Nieto en la capital Potosí, nació unos días y eso también generó cierto revuelo en las redes sociales. Sí, 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 de hecho por ahí me tocó hacer un hashtag el lunes, que iba a ser la visita el martes, y hubo mucha participación, fíjate, hicieron un hashtag que se llamaba San Luis Potosí necesita, hubo mucha participación, la gente, yo vi que le puso mucha seriedad, normalmente los hashtags son motivo, de hecho esta semana hubo uno que se llamaba problemas de primaria, y ahí puedes ver toda clase de cuestiones cómicas, ¿no? Este hashtag que se puede utilizar para lo que tú quieras, el de San Luis Potosí necesita, yo vi que lo usó la gente de manera muy seria, incluso participaron diputados, participaron funcionarios, participó gente de aquí de San Luis con mucho, que tiene algún puesto, y todos tenían algo que decir, y fue muy interesante para que la gente pues pudiera expresarse, la verdad es que nos faltan mucho lluvias, nos faltan mucho cuestiones de carreteras, nos faltan mucho la cuestión del centro histórico, hubo muchas opiniones, lógicamente también nos faltan las que son muy divertidas, pero vino el presidente y también en redes hubo algo de movimiento. Eso es, y finalmente pues el Z40 que, bueno, he aprendido el inicio de semana, ¿no? Duró nueve horas el hashtag siendo trending topic, y este, también habla de la importancia y también mucho de lo que se habló en medios, pero no se habló, se habló en redes, pero no se habló en medios. Perfecto. Bueno, pues nos vamos George, nos están ya cortando, nuestro productor está moviendo las manos como, como loco, tiene toda la razón, porque lo van a comer a él, pero bueno, vamos a platicar esto y mucho más el próximo jueves. Sí, con los temas que vengan y como siempre comentándolos para todos. Genente, gracias Jorge Minaris, como todos los jueves en la sección entre redes, nos vamos, vamos a una pausa, usted me indica productor, nos vamos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, le damos las gracias y lo esperamos el día de mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, soy Raúl Espinosa, que tenga un bonito día.